¡Hola a todos! Aquí un nuevo vídeo en el canal y bueno, en este vídeo seguimos con el pitufo. ¿Y qué vamos a hacer en este vídeo? Pues vamos a montar la cámara trasera. Si os acordáis, en vídeos anteriores montamos lo que es una radio 2D de la marca Toto, que es Android con su pantalla. Y bueno, tiene la posibilidad de poner una cámara trasera y también vamos a intentar montarla en este vídeo para que veáis todo el proceso. Nunca he montado una cámara trasera, hay que pasar los cables por todo el coche y hacer las conexiones. Si os gusta seguir este proyecto del pitufo, os animo a que os paséis por una lista de reproducción que os dejo por aquí o por aquí. Y ahí podéis ver todos los vídeos que voy subiendo y los que están subidos. Así que nada, ponedos cómodos, hacedos el cafelito y vamos a ello. Bueno, pues vamos a hacer un unboxing de esta cámara trasera de la marca Toto. Como veis, este es el modelo. Esta la podéis comprar en Amazon. Como veis, así es la cámara. Es de forma cuadrada. Tiene puesto aquí el logo de Toto. Tiene aquí también una película para proteger la lente. Y este soporte que creo que vamos a quitarlo para que la cámara esté más pegada a lo que es el parachoques. Tenemos las dos conexiones, la de recepción de vídeo y la de alimentación. Por aquí también tenemos todo el cableado, que es bastante largo. Tiene que ir desde la radio hasta la trasera del coche, hasta parachoques. Y aquí tenemos las conexiones de atrás y las que van hacia adelante. También viene esta bolsita con una especie de pegatina y tornillos. Que sirve para esta zona, así. Y dejarlo pegado. También tenemos por aquí, como siempre, los manuales de conexión. Y siempre viene muy bien. Y un esquema de cómo se debe de conectar. Y también lo que vais a necesitar es tema de la cinta aislante. Unos rebacorrientes, por si no queréis cortar los cables y empalmar. Pero bueno, si no, pues los podéis cortar y empalmar. Y también pues la cinta doble cara, que igual le damos uso también. Así que nada, poneros cómodos y vamos a ello. Bueno chavales, pues para montar la cámara, lo que tenemos que hacer es desmontar el parachoques. Pues porque voy a hacer un taladro y bueno, para pasar lo que es el cableado de la cámara, pues se necesita un taladro. Así que nada, vais a ver cómo se desmonta y cómo la montamos. Vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! 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 Como veis este es el cable y tenemos que hacer un agujero que quepa estas dos piezas y esta sobre todo. No es muy grande, un centímetro de diámetro yo creo. Vamos a usar primero una broca pequeñita para comenzar el agujero y luego podéis comprar esta broca escalonada para ir abriendo el hueco a la medida que queráis. Y esta va desde 4 milímetros a 20. Así que yo creo que con un 10 o 12, si nos quedamos por la mitad, va muy bien. Rebala. Ok. Tiene fuerza el cabrillo este. Y le damos con la broca escalonada. Hostia. Está guapo esta de loco. Hostia. Que guapo, ¿no? Es que mejor aquí, ¿sabes? Porque si lo hago aquí se va a ver el agujero. Lo mejor ahí. Hostia. Y ahora vamos a pegar aquí arriba, en todo el medio. Habrá que ponerla en una posición, ¿no? Así. Espero que esto indique que es hacia arriba, la marca, no lo sé. ¿Cómo estaba lo otro puesto? Así. Estaba así. Ah, vale. Yo pienso que es así. Entonces la posición es esta. Nada, se podrá cambiar en configuración. Esto digamos que es provisional, ¿no? O si va bien así, se deja así. Pégala bien. Sí, sí. Tú dejálo de impoluto, luego ya, si no funciona, ya se hace, se quita. Mira, así quedaría. Hostia, me queda bien, ¿eh, loco? Joder. Es como ventosa, ¿no? Puto tapón de eso, loco. Ahí, ahí, ahí. Ya está. Un poco más abajo. Ahí, ahí. Ya casi está. Sino unas tenazas de esas, la agarras con las tenazas y tiras. ¿Eh? Con unas tenazillas, unos alicates. La agarras, le giras así un poco y giras. Ya está, ¿no? Sí. Eso es suficiente para... Sí, mientras te quepa el cable, loco. Sí. Vamos a montar otra vez. Ahí está. Te llega el cable ese para meterlo por ahí. Vamos a intentar. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Ah, 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 sí. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Y probamos a ver si funciona esto. Como veis tenemos señal con la cámara. Así que nada, está bien conectado. Sí, saludos. Se ha empañado. Bueno chavales, pues hasta aquí llega el video. Espero que os haya gustado. Como veis, la instalación de la cámara no es tan difícil. Sí que hay que desmontar bastantes cosas. Pero las conexiones son dos cables y el R-Thin, el cable amarillo. Tampoco es muy complicado. Os animo a todos aquellos que tengáis un Golf MK4, podéis comprar esta cámara y instalarla en nuestro coche para no aparcar al toque y tener siempre la trasera controlada. Y también como podéis ver, con una aplicación que hay en la Toto, en esta pantalla, pues podemos ir circulando y ir viendo la cámara y toda la imagen por atrás del coche. Si os ha gustado el video darle a like, también pasaros por mi canal que os lo dejo por aquí, poneros cómodos y nos vemos en el próximo video. Adiós.